Ahora, claro, de vez en cuando, excepcionalmente, aparece un ser humano con un conocimiento de sí propio asombroso, pero es un fenómeno absolutamente excepcional. Una persona así, con esa gran capacidad para conocerse y para aquilatar debidamente a los demás, fue el filósofo Nietzsche. Un caso sorprendente al que se refirió Freud más de una vez en la segunda sesión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1908, según testimonio de Jones en su vida y obra de Sigmund Freud. Si ustedes lo quieren comprobar, consulten el segundo tomo, la página 362 de la vida y obra de Freud. Esta es la biografía de Jones. Bueno, aquí, en la página 362, está justamente esa declaración que a la letra dice, Freud afirmó más de una vez que el conocimiento que Nietzsche tenía de sí mismo era tan penetrante que superaba al de todo otro ser viviente conocido y acaso por conocer. Claro, es un caso único, excepcional, ¿no? Ocurre, una vez a las 500, pero ocurre, ¿no? Pero como no somos pues todos Nietzsche, entonces, en los más de los seres humanos no ocurre.